¡He vuelto, biches! Y con un grano en la puta frente ¡Aaaaaaah! ¡Hola a todos! ¡Soy Jeva el Flacker! Y he vuelto, así, sin más A lo... ¡Muy bien, tía! ¡No has dado ninguna explicación! Pero por eso estoy haciendo este vídeo Es que os imagináis, entro así, sin más, sin vaselina ¡Violación! Ha sido duro, joder, ha sido duro Me fui básicamente porque se me rompió la cámara Yo ya notaba que estaba muriendo, ¿vale? Pero entonces estaba grabando, preguntando Y se murió completamente ¡Noooo! ¿Qué voy a hacer con mi vida, Timón? ¿Qué? ¡Aaah! Así que estuve ahorrando y esas cosas Pero pagando la uni es la puta mierda ¡Ahorrar! Así que este año me he propuesto que voy a hacer vídeos Aunque sea de la manera más chuminera del mundo Chuminera concepto Realmente chuminero es como que suena bien ¡Eh, colega, eres chuminero! Yo soy chuminera, máxima ¡Quin chuminera! ¡Dios! Así que sí, lo siento No era mi intención Pero no me he secuestrado Kim Jong-un No me he vuelto hetero En serio, ¿quién coño piensa que voy a dejar de ser youtuber por ser hetero? ¡No tiene lógica! De hecho, podría hacer en plan click de Soy hetero ¡Termina mal! ¡Porque me gustan los pussies! ¡Dios mío, Yema, eres un genio! ¡Dios, esta cámara me intimida! Es en plan ¡Deja de mirarme, joder! Tengo un shurika en buscas, pelea Nadie ha notado mi manquismo en el momento en que he dicho eso ¡Ah, soy lesbiana y manca! ¡No voy a reproducirme nunca! ¿Por qué, señor? ¿Por qué? También es muy gracioso porque había gente que se pensaba que había dejado de YouTube ¿Por qué no me pagaban el partner? ¡Me he pagado un euro! ¡Me voy de YouTube! ¡Ah! En serio, si quisiera dedicarme a YouTube lo llevaría jodidísimo ¡He venido a traeros contenido mierder! Que no es ninguna novedad en YouTube, pero bueno ¡Otra más! ¡Yay! ¡Yay! ¡Suscribemoslos, por favor! Es que también la gente piensa que voy a hacerme influencer y esas cosas ¡Me llamo Yema puto de fucker! ¡Las marcas no vendrán a mí porque me llamo sí! ¡Soy cero family friendly! ¡La gente se debe pensar que veo TV y lo violo! ¿Por qué hiciste eso? ¡Lleva de 17 años! Así que sí, vuelvo Y vuelvo para quedarme Y hablar de pussy ¡Yas! Y así que nada, eso es todo para hoy Dale a gusto si te ha gustado Si no te ha gustado, no hagas nada Deja un comentario Mientras no sea, pensamos Suscríbete si no lo has hecho Y nada, ¡nos vemos!